Ok, listo, nuevamente buenos días para todos chicos y chicas, espero se encuentran muy bien darles la bienvenida una vez más a su diplomado de pedagogía de la actividad física y el deporte bueno, el día de hoy pues en nuestro módulo 2 que hace referencia a la recreación en nuestra segunda sesión abordaremos lo que son las teorías del aprendizaje listo, entonces pues no siendo más pues la idea de estar como tal inició esta segunda sesión entonces pues igual programa de cultura física y deporte, Universidad Inca de Colombia docente, quien les habla, Jonathan Esteban Mondragon Páez, profesional en cultura física, deporte y recreación magister en ciencias y tecnologías del deporte y la actividad física bueno, como tal tenemos nuestro contenido temático, entonces objetivos, competencias, introducción, desarrollo temático conclusiones y pues algunas de las referencias para poder basar todo nuestro contenido temático entonces el objetivo, proporcionar elementos metodológicos y didácticos necesarios para orientar el proceso de enseñanza aprendizaje en el deporte, la educación física, la actividad física y la recreación competencias, ya para esta sesión comprender el proceso de aprendizaje del ser humano y las principales teorías pedagógicas desarrollar capacidades que conlleven al mejoramiento de las habilidades y estresas en la actividad física y el deporte esta es una introducción hacia nuestra temática principal entonces pues acá realmente es ver como todo este proceso todo este tipo de teorías del aprendizaje aportan y van consolidando dándole una orientación el conocimiento del ser humano mediante diferentes procesos quizás intervenciones listo donde este objetivo principal es poder entender un poco el comportamiento humano ver esas diferentes teorías que nos permiten plantearnos una explicación y una alternativa al momento de que las personas pueden adquirir sus conocimientos en otros casos pues tratar como de controlar un poquito ese comportamiento en las diferentes etapas de la vida y en los diferentes momentos del aprendizaje de las personas bueno entonces como tal ya para adentrarnos un poco en este mundo del aprendizaje pues la idea es empezar a a definir un poco de donde surge todo esto cuáles son como esos conceptos clave en cuanto al aprendizaje en cuanto a las teorías y por eso pues hago esta primera pregunta que es ¿cómo ocurre el aprendizaje? ¿si? entonces pues el ser humano y la existencia del ser humano está enmarcado dentro de lo que es el aprendizaje ¿listo? entonces pues inevitablemente el deseo de las personas por aprender siempre lo va a llevar a estar generando nuevos estímulos estar quizás estudiando generando desarrollando nuevas habilidades entonces acá cito Aristóteles donde él nos dice que todos los hombres tienen naturalmente el deseo de saber el placer que nos causan las percepciones de nuestros sentidos son una prueba de esta verdad nos agradan por sí mismas independientemente de su utilidad entonces pues con frecuencia todos los hombres todas las personas siempre han tenido como esa curiosidad y y los ha llevado a cuestionarse sobre este proceso sobre este propósito que es aprender y adquirir conocimientos allí pues este estudio del aprendizaje humano pues se basa en eso precisamente en adquirir todos esos tipos de conocimientos y esto pues basado o o muchos de estas cosas que se basan en cuanto ya a sus habilidades sus estrategias sus creencias sus comportamientos todo esto a manera individual pues van a generar que este aprendizaje sea determinado de esas diversas variables entonces ya para definir un poquito acerca del aprendizaje pues tenemos que están todos estos factores internos y externos individuales y también de una u otra manera sociales que van a generar como tal que este término pues tenga un diferente se enmarque de una manera distinta según el contexto o según precisamente esas variables que ya les mencionaba entonces acá quiero definir el aprendizaje con con este doctor con Hunter en 1929 él nos dice que el aprendizaje ocurre siempre que el comportamiento exhibe un cambio o una tendencia progresiva con la repetición de la misma situación estimulante y cuando el cambio no se puede no puede ser atribuido a la fatiga o cambios en el receptor o en el efector realmente acá podemos encontrar mucha literatura en cuanto a las teorías del aprendizaje la idea es poderles dar como unas bases ya si ustedes quieren consultar algún material complementario igual pues mencionaré algunos autores que quizás podrían revisar realmente este este proceso y este aprendizaje es algo que está continuamente dándose en el ser humano entonces pues siempre las personas van a estar continuamente aprendiendo entonces pues si bien es cierto el aprendizaje cada vez es como más constante más rápido quizás en algunas etapas de la vida de las personas pues es un poquito como más lento o depende de otros estímulos aquí hago referencia con esto quizás por ejemplo si nosotros vemos el proceso y cuando un bebé nace ellos están aprendiendo por medio de estar escuchando por medio de estar viendo a las otras personas entonces empiezan como a interpretar lo que ellos están haciendo intentar hablar imitar intentar imitar como esas voces como 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 lo que escuchan si intentar imitar a otros intentar reír utilizar como las palabras entonces todo esto empieza a hacer todo ese conocimiento y empieza a hacer todo ese aprendizaje que va generando también como todas esas experiencias entonces pues llegamos a esto que el aprendizaje pues no necesariamente sea en la escuela sino que se va dando a lo largo de toda la vida entonces en los diferentes ambientes ya sea en la casa en la calle en el colegio con otras personas en otros ambientes pues siempre va a haber todo ese constante aprendizaje y la persona siempre va a estar en su capacidad de estar continuamente aprendiendo ya pues el ejercicio va este ejercicio va a depender en gran medida como tal de algunos factores que quiero mencionar acá entonces hago referencia a 10 factores que necesitan las personas para aprender para poder definir un poco más esto entonces algunos de estos factores pues ya los podemos comprender realmente no necesitamos profundizar mucho en algunas cosas como la colaboración las actividades significativas buenas conductas físicas la predisposición la experimentación si pues estos son factores que realmente todos independientemente de ser conscientes lo que se está haciendo pues vamos a estar involucrados y aplicándolos entonces por ejemplo la motivación pues yo siempre voy a tener ese deseo de hacer algo de poder satisfacer una necesidad ser curioso voy a generar un interés voy a tener como una fuerza interna que me va a impulsar quizás a emprender o a hacer algo entonces pues siempre va a haber una motivación interna la concentración ya es ese enfoque máximo que yo le puedo dar de atención a las cosas o al material de estudio que yo tengo o al captar los mensajes o lo que me esté o el conocimiento que me esté transmitiendo algún profesor ¿sí? o quizás de pronto por medio de las críticas también yo genero un tipo de concentración un tipo de aprendizaje bueno dentro de estos factores también podemos encontrar lo que es la dinamización entonces esto hace referencia como a esa actitud participativa por parte de los estudiantes para llevarlo hacia un caso concreto entonces nosotros podemos ver que los estudiantes que son más participativos pues van a tener van a estar como todo el tiempo en esa actitud de estar pensando de estar actuando de estar tratando de lograr cosas de generar propuestas de lograr metas entonces esa actitud participativa va a facilitar también que se genere un aprendizaje y pues realmente la organización que pues esto permite que yo pueda ubicarme poder relacionar y darle debida darle la debida importancia a cada una de las cosas que yo realizo entonces mediante la comprensión pues yo asimilo todo este tipo de conocimientos empiezo a descubrir también nuevos conceptos empiezo a identificar a organizar todo este tipo de información que tengo y también puedo empezar a clasificar y aplicar toda la información en las diferentes situaciones o los diferentes contextos en los que me encuentro ¿listo? entonces pues esto es como un poco de estos factores que influyen sobre este aprendizaje entonces pues realmente no se trata tanto de de tener que retener información sino más bien todo esto está sujeto hacia el comportamiento hacia precisamente hacia la identidad hacia el poder emprender estar como reforzando más bien ese comportamiento ¿listo? entonces pues ya en definitiva como que el aprendizaje tiene su origen más en esa interpretación de las realidades que yo puedo percibir ¿sí? y tratar como de con esos nuevos conocimientos que yo trato de adquirir reestructurar constantemente mi conocimiento que ya tengo entonces todo mi entorno todas las palabras todos los gestos todo lo que yo puedo desarrollar pues va a ser ese esquema que continuamente yo voy a estar desarrollando y pues va a estar basado en la realidad entonces ya como para seguir avanzando entonces podemos llegar a otra pregunta y es ¿cómo aprendemos? entonces acá vemos otro tipo de factores que pueden influir dentro de nuestro aprendizaje entonces encontramos las novedades las células nerviosas el saber y el saber hacer las representaciones neuronales en los procesos de aprendizaje durante el sueño porque el sueño y el aprendizaje están muy relacionados ¿listo? y los planos moldeables así como para hablar rápidamente de esto las novedades hacen referencia como a ese almacén de conocimientos que yo puedo tener internamente ¿sí? cada vez que yo adquiero un conocimiento o una información en un determinado contexto o en una determinada situación eso va a ser una novedad entonces va a ser una nueva información que yo voy a empezar a memorizar y empiezo como a llevarla como hacia mi interior y a real y empiezo a como a tener ese banco de conocimientos como para hacerlo un poco más como más claro como un poco más práctico ¿sí? ya el proceso mediante las células nerviosas pues estos son procesos fisiológicos que ocurren en el cuerpo ¿sí? el conocimiento realmente se da a través de las células encargadas de la percepción de estímulos las cuales pues posteriormente nos llevan toda esta información y nos transforman todos estos impulsos en información hacia el cerebro ya cuando hablamos del saber y el saber hacer pues acá realmente es como todos estos recuerdos o todas estas situaciones que en algún momento yo ya he tenido la experiencia de vivir entonces cuando yo tengo quizás la oportunidad de ponerlo en práctica empiezo como asimilar empiezo a mirar en mis recuerdos que ya están quizás ocultos nacen como esas situaciones donde yo puedo tener recuerdos que me ayuden como a tener la oportunidad de aplicarlos ¿sí? entonces es este tipo de cosas el saber y el saber hacer ya las representaciones neuronales pues esta es como la realidad de nuestro cerebro entonces tenemos esos estímulos esos impulsos nerviosos que van a través de la conexión entre las neuronas y la intensidad con la que va el impulso entonces acá pues este estímulo produce una debida intensidad y va determinada mediante la representación o mediante el conocimiento que yo ya tengo grabado ok y como les decía pues el sueño realmente todo lo que toda la información que yo voy adquiriendo pues durante los procesos de sueño o durante las horas de sueño que yo tengo todo este aprendizaje y toda esta información se va consolidando ahí tenemos como ese procesamiento de datos ¿listo? entonces ahí vemos como ese procesamiento de datos tiene esa consolidación durante el sueño entonces por eso el sueño y el aprendizaje pues están estrechamente relacionados y en los planos moldeables pues el cerebro como tal posee una estructura propia y únicamente que y única que permite que yo pueda recoger toda esta información y todas estas representaciones de la realidad y pues tener como de un modo u otro la representación activa ¿listo? entonces pues también me permite mediante todos mis órganos sensoriales poder tener como como todo ese banco de información ¿listo? y esta sería como algunos de las características o factores que quizás nos ayuden a resolver esta pregunta de cómo aprendemos y así pues seguimos avanzando entonces ya antes de pasar a lo que son las teorías del aprendizaje debemos saber qué factores influyen en este aprendizaje entonces quiero hablar de estos tres factores porque es como lo principal realmente la atención si yo la debida atención que yo puedo tener o ese grado de atención que yo tenga pues va de ese grado de atención va a depender el conocimiento y el aprendizaje que tengo realmente es como esa expectativa ese grado de vigilancia que yo puedo tener para poder aprender entonces todos estos son factores que influyen en el aprendizaje la atención es un factor muy importante para poder tener todo esa expectativa y ese grado de concentración por otra parte los sentimientos y las emociones pues esto es el estímulo que me lleva a mí al aprendizaje si entonces pues pues a través de ese sentimiento y de esas emociones pues las personas también se estimulan a estar aprendiendo entonces son todos también estos hechos y estas realidades y estas historias que que me llevan a mí a aprender y el interés y la motivación pues el cerebro siempre va a estar como registrando todo lo que yo hago me va a estar dando como las respuestas o los resultados más adecuados hacia situaciones entonces voy a estar previamente como calculando voy a estar generando como quizás situaciones improvisadas o o más acertadas para algún tipo de situaciones donde pueda tener algunos resultados listo realmente empezará a ver el resultado de toda esta acción del aprendizaje ese es mi interés y motivación aprender para poder aplicarlo y para poder generar resultados y los resultados pues que yo deseo los resultados esperados listo entonces pues esta es como toda esa relación en cuanto al aprendizaje humano hay que señalar y hay que tener en cuenta pues todos estos diversos modelos y teorías del aprendizaje que a lo largo de la historia pues han ido plasmando como como esas inquietudes y como se ha ido como derivando todas estas bases para las diferentes comunidades docentes para los estudiantes si todo este tipo de herramientas que podemos utilizar mediante las teorías del aprendizaje entonces pues ahí podemos definir como ese tipo de acciones y bueno entonces pues esto nos lleva como tal a lo que son nuestras teorías del aprendizaje en este caso en este caso pues vamos a abordar tres teorías principalmente dentro de la literatura se mencionan otras hay más teorías quizás ahorita en un momento puedo mencionarles algunas otras de diferentes autores pero pues nosotros vamos a basar en estas tres teorías para empezar a profundizar y entonces empezamos a hablar de lo que es las teorías conductuales acá pues podemos hacer referencia de algunos autores que que en este campo conductista pues han tenido mucha relevancia si realmente este este campo pues es como tal una corriente psicológica nacida bajo el impulso de figuras destacadas en el estudio e investigación de la psicología entonces pues esto esta teoría está centrada como tal en el estudio de fenómenos psicológicos si y esta esta corriente pues ha tenido una estrecha relación con dos líneas principalmente tenemos por un lado el aprendizaje por reforzamiento y el aprendizaje por asociación o por asocianismo que es como quizás algunos autores lo mencionan acá podemos destacar quizás a Pablo a Skinner quizás Pablo se recuerda mucho no precisamente por sus premios en medicina y en algunas investigaciones en la fisiología sino más por sus experimentos basados en el aprendizaje en esos estudios como que quizás que accidentalmente llegaron y produjeron como estos resultados al quizás analizar como estos estos métodos de acondicionamiento que Pablo consideraba dentro de su historia y dentro de lo que fueron las conductas por medio de reflejos de mecanismos de acción que que son como involuntarios o independientes sí entonces quizás de pronto se pueda recordar de pronto su estudio en cuanto a a los animales mediante el estímulo de la comida que fue como de los que de los experimentos que que se mostró en este en este campo ¿listo? entonces pues así mismo existieron grandes personajes que que aportaron significativamente significativamente a esta estructura del conductismo a la teoría del aprendizaje como tal quizás también hablar un poquito de de Skinner ¿sí? que ya nos menciona como ese esa relación en cuanto a lo que fue el asocianismo ¿sí? entonces acá pues podemos ver todo este tipo como de condicionamiento como operante ese comportamiento en cuanto en cuanto en cuanto a la naturaleza de las personas o de los de los individuos para poder asociar esos diferentes estímulos ¿listo? entonces eso es como como quizás un poquito de lo que fue hoy lo que es el el conductismo ¿listo? ya por otra parte pues podemos hablar de lo que es las teorías cognitivas entonces acá quiero hablarles principalmente de lo que es la contemporaneidad la intencionalidad y el existencialismo esta teoría cognitiva pues tiene sus raíces en las corrientes filosóficas denominadas relativismo positivismo y fenomenológico bueno entonces pues acá también como tal entre estas teorías hay muchos representantes los más conocidos pues son Piaget donde él elabora su teoría de la inteligencia sensoriomotriz y va describiendo como todo ese desarrollo espontáneo de la inteligencia práctica basada pues en la acción en la forma de partir conceptos ¿sí? entonces pues vemos todo ese ese aprendizaje de tipo afectivo entonces como les hablaba de estos términos principalmente dentro de la contemporaneidad pues podemos hacer alusión a lo que es la teoría en el conocimiento de que es una síntesis en la forma de que el contenido pues ya ha sido como recibido por las percepciones precisamente entonces en este sentido pues tenemos a Kurt Lewin que él nos habla de esa teoría gestaltista que hace referencia precisamente a esos estímulos y a esa síntesis de lo que ya va percibiendo y va recibiendo de conocimiento la intencionalidad pues ya cuando la conciencia se extiende hacia el objeto que se procede con intencionalidad me hago entender entonces pues acá el ser humano pues hará lo mejor que pueda y sepa para poder llegar a su objetivo y ese existencialismo pues es como ese sentido y ese significado que las personas le dan a las cosas a responder a aceptar lo que se está haciendo dentro dentro del campo cognitivista y pues todo esto a través de la interacción de todo el constante contacto y todo lo que están teniendo las personas con su ambiente también psicológico pues acá como que el cognitivismo como la manera en que las personas pueden llegar a conocer el ambiente que los rodea y a sí mismos pero pues también es utilizar ese conocimiento para relacionarlo con el medio poder comprender como la persona está en su ambiente puede estar quizás formado por también un presente un futuro esa realidad realmente es como toda esa estructura y ese va a ser como su espacio vital realmente esta teoría nos habla precisamente como de la relación precisamente de las personas con su ambiente y por último pues encontramos lo que es la teoría constructivista que es pues la la teoría que que más nos genera como importancia dentro del término de la educación superior realmente el constructivismo pues es esta teoría del aprendizaje que que destaca la importancia de la acción es decir del proceder activo en el proceso de aprendizaje entonces pues acá esto se basa como como en como en todo lo que yo voy construyendo y todo ese propósito que tiene el sujeto para poder aprender a través de las acciones entonces todo este aprendizaje se vuelve mucho más significativo y pues de esta manera también pues cómo yo puedo transmitirlo listo entonces hay unos principios dentro del constructivismo realmente acá como que el rol de los docentes y el rol de los estudiantes es muy importante entonces pues el estudiante siempre es un sujeto que debe estar mentalmente activo que su proceso de aprendizaje debe ser muy activo el estudiante realmente es como el centro de la enseñanza y pues ese proceso de enseñanza debe ser muy dinámico muy participativo que sea muy interactivo entre lo que es el docente y el estudiante y pues de esto pues también nos lleva a diferentes principios que hay dentro del constructivismo desde un punto de vista educativo pues la idea es que el aprendizaje siempre sea como muy individualizado que las actividades del estudiante sean muy intelectuales que sean muy autónomas llevarlos mucho hacia la formulación de preguntas poder tener como todo ese seguimiento del proceso de la construcción del conocimiento y que la atención de los conocimientos del estudiante sean previos entonces establecer ese tipo de relaciones y de contenidos dentro de las sesiones de trabajo si crear realmente un clima donde haya una empatía donde haya un respeto donde haya una aceptación mutua y una y una y haya una aceptación de ayuda para poder estar planificando poder estar controlando todo este tipo de procesos poder estar formulando nuevos objetivos que realmente acá la posibilidad de generar y transmitir conocimiento sea por parte y parte y pues se pueda llevar hacia otros contextos entonces está ese punto de vista constructivista realmente es ese conocimiento que puede adquirir el estudiante el estudiante mediante todo el producto y todo el proceso constructivo listo como tal el proceso de interacción social y el educador por excelencia pues siempre va a ser como como ese mediador listo entonces pues realmente acá la idea es poder centrar todo ese aprendizaje humano poder construir a partir de esos conocimientos que ya tiene elaborar nuevos conocimientos y que esa sea la base de esta enseñanza constructivista entonces por eso estas características en cuanto a la importancia de los conocimientos previos la comprensión que requiere la relación de conceptos la participación activa del estudiante y del estudiante responsable de su aprendizaje bien esas son como las características de este constructivismo y pues realmente es como como las tres tendencias que podemos ver en este momento en cuanto a las teorías del aprendizaje como les decía antes pues hay diferentes características y análisis de otras teorías del aprendizaje quizás hay una teoría más un poco más llevada hacia una reestructuración quizás en lo sociocultural como unas teorías más hacia un aprendizaje más significativo entonces hay diferentes autores que nos hablan de todo esto podemos hablar de quizás de Vygotsky estudiaría sociocultural ¿sí? como como se reconstruye o como ese conocimiento entra en un plano ya como como más individual donde ya como la posición del estudiante y del docente va cambiando como como sea todo ese como toda esa mediación todo ese proceso de que el docente sea un mediador más que el experto guía o todo lo que todo lo que quiera enseñar pues ya es como más esa ese mediador de saberes ¿sí? que utiliza pues diferentes elementos de de las sociedades para poder como interactuar poder generar didácticas poder generar medidas objetivos algún tipo como de lenguajes o ya otro tipo de cosas que lleven hacia hacia ese proceso de amplitud y de competencia en esta teoría como sociocultural quizás por mencionar algunos otros autores quizás Ausubel Brunner con su teoría cognitiva Ausubel con su teoría del aprendizaje significativo que quizás podrían revisar profundizar para tener de pronto un poco más de análisis de estas distintas teorías del aprendizaje bien entonces pues ya esto nos lleva a las siguientes conclusiones realmente el aprendizaje humano pues se construye y se labora a partir de nuevos conocimientos con la base de enseñanzas anteriores el estudio del aprendizaje humano se concentran en las diferentes habilidades creencias y comportamientos que modifican sus conocimientos los diferentes estímulos externos refuerzan el comportamiento y el aprendizaje de un nuevo conocimiento bueno estas son algunas de las referencias en las que podemos basar todo nuestro desarrollo temático y listo pues eso es como un poco acerca de estas teorías del aprendizaje de las